El municipio sigue pensando en los vecinos y en este contexto, desde la Secretaría de Salud, bueno, están realizando extracción de sangre para los vecinos que no cuentan con cobertura de obra social. Nos encontramos con el doctor Carlos Lombardi, Secretario de Salud del municipio, y la doctora Gabriela Franchi, Coordinadora del Área. Bueno, ¿quién nos puede contar sobre esta actividad que se retoma? Bueno, así como bien vos decís, buen día ante todo, es una actividad que se retoma porque previo a la instalación de la pandemia nosotros ya teníamos implementado el servicio de extracción de sangre en los centros de atención primaria de la salud para aquellas personas sin cobertura social y que por ahí le posibilitaba justamente esta práctica cercano a su domicilio y por ahí evitar que se congestione el servicio centralizado del laboratorio del hospital. Y por la pandemia, por las razones que todos sabemos, ese servicio fue transitoriamente suspendido y ahora a partir de este mes de julio lo retomamos otra vez con intensidad y queremos transmitirle a los vecinos que, habiendo llegado a un acuerdo con el hospital intersonal, con el servicio de laboratorio, vamos a brindar en conjunto este nuevo servicio. Es decir, los vecinos que requieran extracciones de sangre, lógicamente programadas, porque tenemos un cupo de hasta 10 personas, porque requiere de, digamos, de un procesamiento y de una logística que hace que haya que cumplir determinados horarios para que no se recargue justamente el servicio del laboratorio del hospital. Entonces, hacemos extracciones a partir de las 8 de la mañana y hasta aproximadamente las 10 menos cuarto de la mañana para llegar en tiempo y forma al laboratorio del hospital y que puedan llegar a ser procesadas las muestras con la rapidez que esto merece. Nosotros vamos a hacer un día, digamos, el día lunes en un CAPS, que en este caso es el CAPS 8, que es el de Villa del Parque, los lunes de 8 a 10 menos cuarto de la mañana, los días martes en el SIC de Alvear, los días miércoles en el CAPS 9, los días jueves en el SIC del cuadrante noroeste y los días viernes en el CAPS 3 de Prado Español. Vuelvo a reiterar, los horarios es de 8 de la mañana a 10 menos cuarto de la mañana justamente y que hasta 10 turnos pueden solicitar los vecinos para que justamente cerquita de su casa puedan hacerse esta práctica tan necesaria. Secretario, ¿cuáles son los requisitos al momento de asistir a la extracción? Y el requisito único es, o parte de los requisitos es, primero contar con la indicación médica que solicita la extracción y qué tipo de análisis se le hace, y segundo tratarse de personas que no cuentan con cobertura social, porque ellas tienen por ahí la posibilidad de acceder a otro tipo de servicios a nivel privado a través de su obra social. Entonces, es para los vecinos que no cuentan con cobertura social, le brindamos justamente este servicio. Siguiendo el lineamiento de la salud pública, también están realizando test de HIV y sífilis. ¿Cómo se coordina esta actividad? Bueno, por suerte esta estabilización de la pandemia nos permite retomar actividades que debieron ser suspendidas e incorporar nuevas tecnologías. En este caso, hemos, con la capacitación de algunos de los equipos de salud, empezamos a brindar la posibilidad de hacer test de VIH y de sífilis, que son también test rápidos, que se hacen de manera espontánea. O sea, la persona que quiere hacérselo no necesita, en este caso, una orden médica. Es sencillamente decir, bueno, yo deseo hacérmelo. Ahí reciben un asesoramiento y se les realiza. El test se hace en el momento y la lectura se realiza allí también. En el caso de sífilis el resultado es definitivo. En el caso de VIH, cuando, ante un resultado positivo, en realidad debe ser reconfirmado con un laboratorio. Pero ya en ese mismo momento se orienta a la persona para... Se sale con el turno para el laboratorio y la orientación al servicio correspondiente. No lo hacemos en todos los CAPS. Esto lo estamos haciendo momentáneamente en el SIC de Alvear, en el CAPS de Villa del Parque, y lo hacemos también en el CAPS de Emilio Mitre. Y también este servicio lo brinda la región sanitaria todos los días. ¿En qué horarios está permitido poder asistir? En el SIC de Alvear se hacen dos turnos, porque son dos equipos distintos. Los días miércoles de 11 a 13 horas y en lo que se llama espacio amigable, que funciona allí los días miércoles también, pero de 18 a 19 y 30. En el CAPS número 4 de Remedio Escalada de San Martín y Avenida La Plata, los martes de 9 a 11. Y en Villa del Parque lo hacemos los días viernes de 14 a 16.